cómo están mis queridos amigos saludos cordiales bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión quiero presentarles una capa personalizada para que ustedes la puedan también hacer a sus equipos miren ahora estoy trabajando con la capa en modo hot que us y la tengo personalizada de la siguiente manera miren entonces en esta capa estoy trabajando de la siguiente manera el hot q número 1 en el pad 1 el hot q número 2 en el pad 2 y el hot q número 3 en el pad número 3 en el pad 4 está personalizado para que me active el cut y con los botones de page puedo modificar la intensidad o los bits con los que quiero que me trabaje el cut estamos trabajando un bit ahí vamos a trabajar a medio bit ahí a un cuarto de bit un bit en el botón o en el pad 5 6 y 7 están activados los loop roll y por último en el pad 8 tengo activado un efecto de salida un eco out vamos a ver cómo hemos logrado hacer esta configuración nosotros en la parte de aquí tenemos miren todas las capas que trae el virtual dj por defecto e incluso cuando tienen algún equipo por ejemplo cualquier pioner dj 800 o dj 1000 viene con estas capas adicionales entonces cómo hemos conseguido modificar las capas nos vamos a la parte superior aquí en editar y miren aquí tenemos todas las capas que necesitamos en este caso yo he modificado la capa de los hot q nos vamos a la primera la primer pad y me dice que va a trabajar el hot q 1 o el hot q 9 porque en este equipo pueden trabajar hacer seis pads el pad 2 de igual manera el hot q 2 y el 10 y el pad 3 para el hot q 3 y el hot q 11 en el pad 4 miren aquí está personalizado para que me active el efecto cut va de fx cut al 100% si mientras mantengo presionado esto significa white preset significa que va a funcionar o va a interactivarse únicamente cuando le tengamos presionado miren si yo le retiro la parte del white preset se prende cuando se da un clic y al presionar nuevamente se apaga entonces ahí si va a depender del gusto de cada quien a mí me gusta así para que se active le pasamos al siguiente pad y ahí sí en el pad número 5 está activado el pad fx de loop roll al 100% y con un 35% de el loop para que se repita de esa manera el pad 6 de igual manera pero este está al 100% y con 47% en el beat para que se repita un poco más alargado el tiempo y por último el pad 7 de igual manera está activado el pad fx loop roll al 100% con un 0,7% para que se alargue un poquito más el loop un beat medio beat y un cuarto de beat y finalmente acá miren en el pad número 8 hemos mapeado el echo out mientras le tengo presionado y un break mientras le tengo presionado al 20% ya ahora aquí en las capas nosotros podemos modificar justamente en esta parte nos ponemos sobre la capa en este caso voy a poner la capa 4 y miren en la parte de acá arriba está la acción cuando presiono y aquí está el color para poder mapear al encendido de LED ahora como procedemos a hacer lo siguiente entonces miren aquí cuando se active el pad fx cut se va a prender en color amarillo entonces de esa manera está mapeado miren si yo quiero cambiarle de color simplemente voy a cambiar el texto que tengo aquí y voy a poner otro color en este caso le voy a poner el color rojo para probarle miren si no quiero el color rojo podemos modificarle para otro color voy a ponerle este color celeste si y así y así va a depender de los colores que ustedes quieran por ejemplo vamos a ver aquí aquí tenemos el color violeta vamos a utilizar el color violeta y vamos a ver cómo se activa con este color vamos a quitarle el color rojo vamos a quitarle el cian y le vamos a poner el color violeta hay que encerarle las las comillas ya y ahí sí me cambio de pad y ahí vean entonces nosotros podemos darle cualquier color que necesitemos tiene que estar mapeado de esta manera tiene que ir primero el efecto después van a ir dos veces la i y luego vamos a poner color y al frente el color que nosotros necesitemos en este caso yo creo que tenía configurado el color amarillo le voy a poner nuevamente el color amarillo y vamos a probarle miren en los pad para encender los colores de aquí de los hot cue de igual manera nos ponemos sobre el pad y en la parte del color me dice que cuando presione el hot cue se va a activar el color 9 o el color 1 aquí no están dados por colores sino por números de colores entonces se puede configurar por números o preferiblemente configurarle por cada uno de los colores en el pad 5 donde tengo el loop roll lo que he hecho es copiar la acción de loop roll sí y he puesto el color miren la acción es que se active el loop roll al 100% con un 35% de bits y white press it mientras se mantiene presionado entonces copio esta parte de aquí y la voy a pegar acá miren le pego aquí y luego seguidamente pongo el color aquí tengo el color cian acá tengo el color naranja y acá tengo el color azul de esa manera yo puedo ir miren cambiando los colores de aquí como ven azul naranja y cian y ahí por último el pad 8 ese aún no le hago nada en la acción voy a ponerle que cuando se prenda este efecto de aquí el eco se enciende el eco le voy a poner dos veces la i como les decía dos veces la i caramba a ver dónde está la i y le vamos a poner el color que nosotros necesitemos vamos a ver qué colores más hay aquí vamos a ponerle color verde y aquí le ponemos el color verde cerramos las comillitas y debería estar ya listo algo me faltó aquí denme un segundito hasta dos veces la c ahí y color green entonces si se fija nosotros podemos ir acomodando los colores dependiendo de nuestra necesidad de nuestro gusto entonces como les decía nos damos un clic aquí miren aquí tenemos todas las capas que queremos editar en este caso yo la capa de bitjun también la tengo editada la tengo editada para las mezclas rápidas como ven el pad 1 el pad 2 el pad 3 y el pad 4 me están trabajando para activar las mezclas rápidas con este comando el pad 5 el pad 6 me están trabajando con el key loop down y el 7 y el 8 me están trabajando con el key loop up pero con diferente tiempo de bit vamos a probar y este está habilitado con las mezclas rápidas miren entonces como les decía aquí en la capa 1 tengo toda esta combinación de comandos para que me active la mezcla rápida con el hot cue número 1 en la capa 2 tengo la misma configuración pero que me active con el hot cue número 2 acá con el hot cue número 3 y acá miren con el hot cue número 4 en el pad 5 se activa el efecto key loop down mientras mantengo presionado con un loop de un cuarto sería o 0.25% mientras lo tengo presionado lo mismo pasa en el pad 6 activo el efecto key loop down mientras se mantiene presionado y con un medio la duración del beat mientras se mantiene presionado o un 0.50% de igual manera está hecho el pad 7 y el pad 8 la diferencia que estos están activándome el efecto key loop up si el que hace la tonalidad hacia arriba y el key loop down hace la tonalidad hacia abajo de igual manera en cada uno de los pad miren en la parte de color yo tengo ya mapeado cada acción y cada color entonces por ejemplo en el pad 1 me indica que cuando voy a dar play el cue seleccionado va a empezar a parpadear blink 400 milisegundos como está aquí parpadeando si en color rojo y caso contrario se va a quedar prendido si no está disparado ese hot cue se va a quedar prendido el foquito en azul en azul rojo entonces se va a encender cada vez que yo dispare uno de los puntos hot cue disparo este punto miren se enciende este color disparo el punto 2 parpadea el pad 2 disparo el hot cue 1 parpadea el hot cue 1 entonces de esa manera están mapeados miren la parte de los led indicadores para en este caso la capa vidium que tengo editada para las mezclas rápidas el pad 5 le he puesto que se encienda con el color cyan el pad 6 de igual manera miren color cyan el pad 7 color magenta y el pad número 8 color magenta ahora nosotros como yo les decía podemos ir personalizando las capas dependiendo de nuestra necesidad por ejemplo si vamos aquí a seleccionar en esta parte de aquí pad fx en cada pad miren ya tiene la acción que va a ir activando como ven por ejemplo el pad 1 va a activar el eco con este porcentaje de efecto el pad 2 de igual manera el eco con este porcentaje de efecto el pad 3 miren nos va a activar el faster el pad 4 nos va a activar el flanger el pad 5 nos va a activar el cut y así sucesivamente ahora lo que podemos es intercambiar si es que yo necesito por ejemplo que se me active esta función voy a copiar toda esta configuración y le voy a llevar a la capa que estoy modificando en este caso la de hot cues voy a eliminar la última que yo tenía para esos defectos le voy a quitar y le voy a poner aquí para que para que me active el flanger entonces una vez que yo haga eso miren vamos a probar regreso a los hot cues ya me activa el flanger pero si ven que no se active el led ¿por qué? porque no le modifique la parte del led vuelvo a la configuración vuelvo a editar me voy a la parte de los hot cues al pad número 8 miren dice que se va a activar el flanger entonces yo quiero que cuando se active el flanger voy a copiar el pad FX flanger quiero que ahí se me encienda esto voy a quitar el efecto anterior entonces miren voy a poner que se me active el flanger cuando se me active el flanger se va a prender en color verde así cuando active el flanger se va a prender en color verde entonces ahí vamos a probar si de esa manera puedo ir jugando con los con los pad o las capas que yo tengo acá podemos también seguir buscando más más efectos que yo necesite mapear entonces aquí igual en la capa de efectos miren yo tengo más efectos acá tengo para que se me haga un loop out aquí tengo para que se me active el cut bueno estos tres de aquí son para activar el cut los dos de aquí para activar los efectos este era para un faster de igual si es que quiero que se me active este efecto copio todito este texto y me vengo a la parte de los hot cues me voy a otra vez a editarle el 8 voy a eliminar ahora quiero que se me active el faster y de igual manera quiero que se enciende el LED cuando se active ese efecto faster ya no el flanger entonces déjenme vamos a eliminar este déjenme voy a copiarle bien nada más faster control c vamos al color y vamos a eliminar esta parte de aquí entonces ahí me está indicando que cuando se active el pad fx con el efecto faster se va a encender el color verde en el tipo de color o en la configuración de color y en la acción cuando presione ese pad se va a activar el faster con este porcentaje de los parámetros del efecto y con este comando que nos indica que cuando damos un solo clic el botón se va a quedar activado o el efecto se va a quedar activado si yo le mantengo presionado de igual manera va a funcionar mientras le mantenga presionado y se desactiva cuando le suelto esto hace dos funciones vamos a ello se activa desactivo y si tengo aplastado se activa y suelto si tengo aplastado se activa y suelto tengo aplastado activo y suelto eso significa esta parte o este comando que tengo aquí este de aquí smart preset repito el smart preset es que cuando yo presiono una vez se queda activado el efecto vuelvo a presionar se apaga o cuando le mantengo presionado se activa suelto se apaga se activa suelto se apaga se activa suelto se apaga entonces a diferencia del white preset a diferencia de este efecto de aquí perdón este comando de aquí este únicamente cada que presiona se activa miren entonces si yo quiero darle un click para que se quede activado miren no se queda activado como el de aquí se activa no se activa se activa y mantengo suelto se activa se desactiva se activa se desactiva pero aquí no aquí mientras activo mientras presiono perdón se activa caso contrario no se activa si esa es la diferencia entre white preset y smart preset y así con este con estas pequeñas indicaciones que les estoy explicando ustedes pueden ir adoptando cualquiera de estos de estos estas configuraciones predeterminadas que tiene cada una de las capas y podemos ir creando una capa acorde a nuestra necesidad o acorde a nuestro a nuestro a nuestro equipo o a nuestro gusto entonces miren yo tengo creada la que acabamos de editar ahorita de los hot cue ahora como activo yo para que se me cambie este efecto simplemente me voy a la configuración a la parte de mapeo selecciono los botones que quiero mapear y miren effect slide 2 entonces el de aquí el que controla la intensidad se llama effect slider 1 el de acá abajo se llama effect slider 2 entonces yo lo que he puesto que me active el effect slider 2 y cada que de un pulso me salte esta cantidad más 4 más 8 si quieren que el potenciómetro o ese control se mueva más rápido tenemos que ir aumentando la cantidad acá y si queremos que se mueva más despacio vamos disminuyendo la cantidad yo ya le calculé y más o menos para que me haga ese movimiento paulatino entre 2, 4 y 1 bit si está con saltos de 4 tiempos entonces con esto me adelanta miren va hacia adelante y me voy al botoncito de atrás que sería el hot cube page hacia atrás y miren y este me hace el proceso hacia atrás miren acá en el efecto en esta parte de aquí aquí se va activando hacia adelante y hacia atrás cuando le ponemos el signo menos quiere indicar que va a hacer 4 saltos hacia atrás y si le ponemos el signo más quiere decir que van a hacer 4 saltos hacia adelante y de esa manera nosotros estamos modificando la parte del control de los slider para que vayan saltando la parte del tiempo o de los bits que queremos controlar del efecto entonces miren yo acá tengo otra capa acá tengo yo otra capa ya creada con los led al ritmo de la música miren en esta parte de aquí yo le mapeé la capa le di el nombre de led y miren se me enciende al ritmo de la música de los led vuelvo a seleccionar la capa le pongo en la capa de los led y miren se activa la parte del ecualizador gráfico entonces en el próximo video voy a explicarles como hacer esta configuración así es que estén pendientes por favor ya voy a programar la creación de este video para que puedan encender los pads al ritmo de la música para los equipos que tienen pad de colores o pad rgb en algún video que hice anteriormente también ya expliqué como hacerlo la parte del ecualizador en los pads pero para equipos que tienen pad solo de un color así es que espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video gracias chau chau chau